Me ha roto como mi culo, culiado guayas Uy, que rico Uy, ¿y este team? Tan, tan... Ni que fuera el forja lanza, ¿no? No No Pokra Mi pija en tu boca Ehhh... Feca o... Entendiera que entrar con esquío, la verdad Métanse para deshechizar, eh Vale Si entro de... Gordo no ha entrado multi nunca Si entro para pegar de lejos Gordo entra multi, Gordo entra multi, esta es para entrar multi No, voy de fuerza, full fuerza para meter tridente para el tono de empujes Ya, que sirve también Don empujes, ¿querés tridentes? Pero a mi no me sirve No, me acabo de sacar todo del set No Entré de... De... No me digas eso, por... Bueno, me quedo igual así, eh Que seas feliz, feliz, feliz Es que el okra ese boludo va a cerrar Marvex, me suena ese tipo Mmmmm Uy, el fequita estaba blandito Menos mal que... Me sirve, tiene disparo lejano, me sirve Es la verdad Ojo topo De suerte Ok Madre No, ¿de qué es? Ah, con el C de C daño crítico El C daño crítico de suerte, Aji, amigo Un hacha devastador Surca de Inti, ¿puede ser? Un Ugi que me gusta mucho a mi es el de fuerza Pega muchísimo ese muñeco Y... Y los hechizos le dan un aguante brutal Sí, 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 se cura Es impresionante El Amaroque ese parece que... ¿Se acaba de dar alcance nuestro Borja Lanza nivelado? ¿Se acaba de dar alcance nuestro Borja Lanza nivelado? Le falta darse alcance, ¿viste? Raza de mierda ¿De qué vas, gordito? Es suerte Muy bien Ya, boludo, acaba de meter 20% de curable dos turnos sin línea de visión Así nivelado Le sacaron alcance Sí, sí, le sacaron alcance Pero me di al alcance, boludo Con... Con vos Jajaja Ah, ¿me sacaste alcance? No sé si eso tengo que pegarlo en alguien o me lo puedo dar yo Che, tengo que ir para la... Para el posterito, ¿no? Sí ¿Y si no quiero? Bueno Si el viaje era molesto, el de suerte atrae a través de las paredes Che, Cris ¿Y si venís vos para arriba? Eh... Me voy a acostar un poco Bueno Ahí mismo donde estoy, deshechizo a los tres Ya, pero no bosteo, eh Aviso Estaba Oh, boludo, ¿cómo me sacaste de acá? Por la seguridad de la... Magia Uy, igual me mete dos... Me mete dos lenguas raspadoras y como, eh Puede ser, eh Nosotros acá estamos un poquito más a la defensiva, pa, tranquilo Tranquilo, pa, pensá un poquito Ángulos locos, pensá un poquito Me hace el pija Yo con sonar llego hasta donde está el Christopher, literal Y no me di alcance todavía, así que Uy, comí Opa Patá, team a bot Te amo Míralo Team a bot, bro, ¿de cuándo que tengo como bot primer turno? No sé Y patá con... Argush y todo eso, porque si no te la van a poner Qué rico Por qué no me la ponen a mí, boludo No No ¿Qué? Me moviste Me toca Créame que yo no tengo espudo, boludo, ahora tiene ángulo a mí Acá Me mata, boludo Qué ángulo, hijo de puta, si viene a ver Acosante Acosante, gordo Yeah En este caso, sí Ah, pero tiene coso, hermano, hay que desechizarlo No, eso lo hago, no te preocupes Lo malo es que le quito las incurable, gordo Me pones una batis, sí, gordo, porque estoy sufriendo acá, eh Estás bien, boludo Dos turnitos, ¿cuántas? Bueno, me curo con tu torre de tantas Ah, no, es verdad que me curo en la mitad con una liadora Qué asco Ya lo desechicé, eh Ah, bueno Tranca Pero le quitaste también en la... En el curable, ¿no? Qué va, hermano Si le da algo o lo desechizo Ah, ya puedo meter de nuevo, boludo Ah, mira, qué hijo de puta Bueno, gordo, ayúdame Blox Que el Surca me va a seguir haciendo foco sin alcance Le dieron coso Es que igual es de suerte No pega mucho el loco Ya, por eso Se va a acercar Es como que agonearon ¿Y cómo estoy agoneando hoy, bro? Tengo miedo Bueno, acá ya te cubro un poco No, ve Ahí me pega más fácil, ¿no? No Eh... Alcance... Ah, ya tengo Ahí te va a pegar juguetonas Sí, por eso sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Te pego juguetonas Pero con la... Se regala, se regala, boludo Si haces No, si se pone aquí, bro No, se regala No, se regala Necesita más ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esther, ¿cuándo te metes a jugar Will Rift? ¿Qué es Will Rift? ¿Qué es Will Rift? Eh... LoL para... Para... Ah, el jueguito ese Me estaba diciendo el Josep Josep, ¿sos Wal de la pregunta? ¿Pasura? No, no es el Josep No sabe, tiene... Cagón de mierda, cagón de mierda Que no se acercan Cagón de mierda Pero yo ahí le vamos pegando Y me tiene incurable, boludo Eso es lo importante, boludo El Okra en algún momento Se va a caer en el torre Con tu torreta, eh Porque ahora la curas tú entera Con la guardián, sí ¡No! Con eso no... El apunto... El apunto es el Okra Yo creo que si el Okra se... Se equivoca Lo puedo llegar a... Mira como carga, boludo A joder, eh Ya Me voy a poner acá Para seducir a alguien Para atraer Psicológicamente Kersuka si quiere pegarme Tiene que venirse como por acá, hermano Y ahí come Jugar de lejos contra un Okra es tan nuevo, eh Es la verdad Opa Creo que si regala mucho Lo podemos traer, eh Bueno, lo va a traer el Niko Si está teniendo Forja Lanza Lo van a traer a cualquiera Yo llego ahora mismo A esta parte del mapa Al que vos quieras, pa ¿Tiene que ser esa diagonal? No, o sea, tengo... Es sonar, boludo Por eso digo Te está muy bien, el gordo Mientras me lo dejes que está en visión Ah, estoy re bien, boludo Ahora me cura Uh, que pega Lo voy a pegar rico Ya es su madre Déjamelo en visión, gordito Déjamelo en visión y me lo como Yo me lo como Mira que te como Yo diría que era la lanza ahí o no? No se puede Para atraerlo a ese recíproco puede ser? No, para eso no se hace los más, boludo Listo Tengo acabo Tengo acabo? No tengo un pingo Bueno Haciendo que acabo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está tapando Es un nombre estratégico ¿Quién hace el tecla de esa ayuda? El... El... Darcy Darcy ¿Cómo que dijo? No se, no se Se pasó tres pueblos parece eh? Uy, si me mata la... Si me mata la bombita Me hace un favor de 10 puntos amigo Y a mi no La verdad que a mi no me hace un favor Ah, eso no me gustó eh Eso si que no me gustó ¿Qué hizo? No se, pero yo voy a tener que hacer una jugada acá Que no me gusta nada Pero lo voy a tener que hacer Eh Eh Ah, pensé que ibas a tirar una recursividad Digo No Ahora el surca te hace pico Ojo que te pegan eh O sea, volvé Yo que tú Aspiro y me pongo aquí En este tapo de locra Eh... El ocra... Ojo que acá Se la creíste fíjera El ocra ya no tiene alcance No tiene daño No tiene nada la ocrita de mierda Me puede chupar Viene la punta del perro Ya Gracias Alejandro Te... Catorce Gracias Precipulo Bienvenido a la familia Un besazo gigante ¿Qué pasó? Uy, se viene el surca a come eh Que me cagón de mierda eh ¿Por qué le da tanto PM el FK Pega rico? No, porque se debe ser full fuerza ¿Cuánto me pego en la cebra? Y... Pegó sus 200... Para mi este retiro Pero con... Pega con fuerza y puede llegar a romper las pelotas Para dejar un re... Morir al... Al ocra Al ocra Puede ser eh Pero... Nada, boludo Me tapás gordito dijiste no? Sí, claro El ocra tiene ángulo... Enfrente y abajo Tipo de... Dos imantaciones tiene Dos imantaciones tiene Si Es más con una patada ya estoy seguro Ah, y la cagué, tenía que haber busteado encima de la alfonera La cagué Eh, a ver Supongo que ahí será, ¿no? Eh... Ya Ahí ya está, ahí Basura ¿Quiere ponerte aquí? Pongo para el surca eh Sí Sí, pero este juega primero que el surca Ok, ok, ok Ok, ok, ok Sí, pero el peca no Es que... Si no le pega al MAC Tení... Tení bulbit, ¿no? Mmm... No, pero tiene... Tiene para pegar de ahí Tiene que venirse aquí si te quiere pegar directo, eh No, tiene una más delante Ahí, ¿estás seguro? No, acá Ah, ahí sí No, barrio verga ¿Dónde tiene una flecha mágica y se dio alcance? Ah, se da ahí Tiene una flecha mágica y se dio alcance Ah, se da ahí Ok Cometelo, gordo, comételo Sí, a lo mierda Se lo acercan No, pero no me quiero ganar No me quiero ganar Sí, pero acércalo un poco nomás Y ya está O sea, pégale chill Y yo ya empiezo a... A repartir amor Me voy a cubrir con el Tima Ya empezá Ah, pero... El Feka no te come No se te diga, boludo Eh, no puedes, eh... Bueno Yo me cargo, yo me voy Pero es que va el Feka primero, gordo Yo sé, yo me voy ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué te linea...? Ay, tira así que ha tenido así a Spirobura Ah Yo creo que el Feka te come, eh No sé si se va a lanzar, eh Creo que él va a defender más algo Ah, qué tier... Ay, qué tierno Míralo Pero para... No, fuera que no tiraron así Víralo Ah, no te salgo ¿Qué pasa si es con ese Feka? Uy, si es Feka me lo... Ah, pero tiene muralla Por allá Todavía no sé de qué va a hacer Feka Te retiro, parece Es farsa, pero no sé de qué, bro Ojo que a Locra le vais sacando los daños Le vais sacando todo, eh A Locra, sí, sí, a Locra Es más... Ah, no, a Locra A Locra le veníte para acá No tengo alcance, amigo ¿Dónde alcance? Pero no, o sea, me quitó full alcance en la Euro Verdad, verdad, verdad Uy, te lo rejugaste Ah, bueno, tal... Opa Uy, esa variante... Esa variante cochina ¿Variante de qué es esa mierda? No, esa variante siempre existió, amigo, corriente Solo que poca... No, no, pero si yo la conozco Si yo la ocupaba Pero no es variante de marea, ¿es? No, es variante de armatán Ah, mira Sí, yo me acuerdo de verte usarla para pegar a Charly O sea, no era necesario darme alcance, básicamente Me di cuenta que lo tenía parvo Por eso Mala mía A ver qué hace ¿Le dará escudo? Le dará con Drago o golpe, boludo No le queda otro ¿Lo metes en combo, no? ¿Lo metes, Cris? ¿Lo metes? Sí... Pero gasta mucho recurso Y bueno, gasta los boludos Eh... No, si no lo metes al Shurka ¡Uy! No, 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 no Ay, menos mal que no pegó Che, al Shurka, al Shurka, al Shurka No tiene nada, al Shurka Ah, sí, tiene previo Pero matate a uno Yo puedo desechizar o no Pero no, igual Estoy muriendo, chicos Me muero acá Sí, sí, hay que aprovechar ahora porque se muere No, chicos Dale, toca a menores no vemos No se le da un counter No sé si le da un counter No sé si me va No hay que hacer esta muchacha Vamos a un counter Vamos a un counter ¿Qué sirve esta palita? Ay, no lo aplacas No, no lo aplaco, es evidente Pero ojo que se quiere aquí, eh y el lanzador nos sirve full 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 empuje y no tiene nada es que lo máximo que empuja son porque todos los turcas pegan tanto ni idea porque no vas con tiránica no seas hijo de puta no hay aparte que los hechizos muchos tienen bueno uno por uno lo come no 2k no le bajo pero no pero si necesitamos daño esta partida arma no gordo para cuando termas el set 9 aurora este no sirve amigo para estimar no sirve no sirve gordo no sirve se lo pruebe en serio no lo baja 2k si yo creo que si eh te sienten humilde no sirve pero los top estimers usan ssd no 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 lo mato no lo mato los top estimers estan llenos de guita le meten todos los ejes legendarios normal que peguen no sirve amigo es que tampoco tenia mucho espacio para pegarle y aunque vete de un pus que tampoco lo mataban como draw no crees que no tiene R si crele igual ahi el feca no tiene nada para darle literal nada si la variante esta que hace el surca ahhh va a aplacar el hijo de escudo feca y weas puedes formar favorita en el counter gordo eeeh la clave uu la musamune muy bien muy bien boludo era esperar dar algo asi eeeh la la m4 silenciada la m4 o la m4 normal o la silenciada y la la mejor la favorita de toda la diguel la vp de mano che para hacete una ulti eeeh no te mata si le haces una un combo final con feca y con ojo no te quito pega ojo eeeh ojo eeeh motiva te crees uy esa bomba ahi atras jaja amigo amigo no me mates mmmm y si me mata al feca pero el surca si se muere ojo tiene un barfil el surca cual eh una verga ah esta ahi se le sale perfecto muy bien para que pusieron shiou que paso shuuuuuu la concha de tu madre muy bien shiou libere libere esa basura hermano libere esa basura no le tengo hace mal que acaba de pasar amigo por que pegaban tanto culeado pero si la bomba esta el maximo hermano no,no 2 la de la gente esta ya ya Dijiste siu muy rápido bro, dijiste siu muy rápido Se mofó solo me parece